Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. La jornada laboral empezó tormentosamente para Rosaura. Al principio recibió una reprimenda por llegar tarde, y luego le dieron trabajo urgente. En fin, Rosaura, cámbiate de ropa rápido y ve rápidamente a la sala seccional. Haz una conclusión sobre la muerte, pero a las ya, dijo el jefe desde la puerta. Está bien, doctor. Jairo Suárez. Seré rápida, tartamudeó obedientemente Rosaura. El jefe miró a su subordinada con expresión enojada. ¿Por qué llegas tarde hoy? En los seis meses que llevas trabajando aquí, siempre has llegado a tiempo. Como una bayoneta. Exactamente a las siete y media, y ni un minuto después. Rosaura bajó los ojos con sentimiento de culpa. Sí, hoy no hubiera llegado tarde, señor. Suárez. Pero este autobús. Básicamente se averió. Y el conductor era joven, inexperto. Hasta que se dio cuenta, mientras pedía un vehículo de sustitución. Bueno, entonces está claro. Deberías cambiar rápidamente a tu propio medio de transporte. De lo contrario, seguirás dependiendo de estos tranvías y buses. Rosaura asintió con la cabeza, sabiendo muy bien que el dinero ahorrado apenas le alcanzaba para comprarse una bicicleta. Y solo para una de niños. El jefe vaciló un poco y luego dijo. Mira, Rosaura Peralta. Trajeron a un hombre. Rellena todos los papeles según sea necesario. Y haces la autopsia lo más rápido posible. Sí, ahí, de hecho, ya está todo claro. Punto. Murió por un cardíaco o un coágulo de sangre. Rosaura frunció el ceño. El jefe le dijo a la patóloga con una mirada descontenta. Eres muy curiosa, Rosaura. ¿Cuál es tu problema? Debes hacer lo que se le ordena. Hacer la autopsia en poco tiempo. ¿No has entendido? Los parientes de este difunto son muy influyentes. Él, dicen, el día antes de morir, heredó una gran cantidad de dinero y un negocio ya establecido. Y su corazón no pudo soportarlo. De la alegría. Rosaura negó con la cabeza. A decir verdad, ella no creía realmente que una persona pudiera morir debido a una alegría desbordada. Por lo general, las cosas pasan al revés. Aunque, ¿qué hay que pensar cuando los jefes te apresuran a hacer tu trabajo? De acuerdo con las instrucciones de Jairo Suárez, Rosaura fue a cambiarse de ropa. Ya en la puerta, el jefe la llamó de nuevo, con voz entrecortada. Sí, y casi se me olvida. Como asistente para ti, toma como aprendiza. Ronaldo, en fin, el otro enfermero está de nuevo en el hospital. Rosaura exhaló aliviada. Trabajar con Fernando no le gustaba. Era una persona demasiado cínica e indiferente. Tenía una piedra en lugar de un corazón. No de otra manera. Pero Ronaldo, él es otro asunto. Es un intelectual. Lee libros de medicina y es un agradable conversador. Es una lástima. Le tiene miedo de las autopsias como al fuego. Se desmaya todo el tiempo. No, de alguna manera todavía tolera a los propios muertos. Pero todo lo demás no. Entonces, ¿por qué vino a trabajar aquí? Eh, era un alma ajena a la oscuridad. Rosaura se puso rápidamente su uniforme y completó su atuendo con un delantal de goma, una máscara protectora y un par de guantes de trabajo. Ronaldo la estaba esperando en la sala de la sección. Pálido como la tiza. Probablemente esté preocupado. Está bien. Ya se acostumbrará, pensó Rosaura. Después de saludar al futuro enfermero, Rosaura lo miró a los ojos e inmediatamente comprendió. Hoy tendría que trabajar sola. Ronaldo literalmente temblaba de miedo y no podía detener el temblor de sus manos. Al mirar hacia la sala de disección, Rosaura vio que el difunto ya estaba en la mesa de disección. Todo es como debía ser. En principio, ella se las podía arreglar solas. Mientras tanto, dejaría que Ronaldo preparara la ropa para el posterior transporte del cuerpo. Tratando de hablar lo más suavemente posible para no ofender al joven aprendiz, Rosaura sugirió. Escucha, Ronaldo. Mira, lo haré todo yo misma. Mientras tanto, prepara todo aquí, para que podamos colocar inmediatamente el cuerpo en el ataúd, ¿de acuerdo? Parece que ya lo trajeron, ¿no? El enfermero tosió avergonzado y luego respondió. Sí. Ya lo trajeron. Es grande. Barnizado. Está puesto en la sala de entrega de cadáveres a los familiares. Bueno, está bien. Ve, Ronaldo, en otro momento ayudarás. Ya que, no tenemos tiempo en absoluto, Jairo Suárez todavía está allí. Anda apresurado, resumió Rosaura. Por el rostro de Ronaldo se dio cuenta de que el interno estaba muy feliz de que todo se hubiera resuelto para él de esta manera. Rosaura entró en la sala de disección y se dirigió hacia el hombre que yacía sobre la mesa. Echando un breve vistazo a los documentos adjuntos, leyó. Hernández Elmer, 32 años. La causa preliminar de la muerte es insuficiencia cardíaca aguda. El ataque ocurrió en la oficina de una empresa comercial, en su despacho. Rosaura volvió a mirar al hombre que yacía sobre la mesa. Era claro que durante su vida había hecho ejercicio en el gimnasio y cuidaba de sí mismo. Estaba en forma, era musculoso. Entonces, ¿qué pasó con él? Sí, en la vida pasa de todo, susurró Rosaura, eligiendo la herramienta adecuada para realizar la autopsia. Habiendo elegido un cuchillo de la longitud requerida, la patóloga estaba a punto de hacer la primera incisión cuando notó una cosa extraña en el difunto. A primera vista, no había nada inusual en esto. Pero en la mano derecha del difunto se podía ver algo incomprensible. Una especie de mancha azul, dejada por una pluma estilográfica, un plumón de colores o incluso un marcador. Quizás lo marcaron en la ambulancia. Por otro lado, ¿qué sentido tiene esto? Pensó Rosaura, y luego se inclinó sobre la mano del difunto y vio que tenía una inscripción en la piel en la zona de la muñeca. Además, fue hecha caóticamente. ¿Quién lo habrá escrito? O esta persona tenía prisa por llegar a alguna parte o simplemente no pudo completarla correctamente. Después de aproximadamente un minuto, Rosaura logró leer una sola palabra. Y la palabra era serpiente. Al principio, a la patóloga le pareció que se había cometido un error, y que lo que estaba escrito tenía un significado completamente diferente, y no tenía nada que ver con reptiles. Ella misma tenía miedo de las serpientes hasta le temblaban las rodillas cuando veía una. Y luego está esta inscripción. Sí, ¿qué pasa con el día de hoy? Todo había estado saliendo mal desde la mañana. Primero una cosa, luego otra. Pero cuando Rosaura tocó la mano del difunto con sus dedos, se sintió incómoda. La piel del difunto estaba caliente al tacto. ¿Cómo debería estar si la persona estuviera viva? Sorprendida, Rosaura retrocedió de la mesa, luego se quitó los guantes y tocó la muñeca del hombre con su mano desnuda. Señor, pero si está vivo. El pulso. Leita apenas audible. Pero, aún así, tiene pulso. Susurró Rosaura, aún sin creer lo que estaba pasando. Dándose media vuelta hacia la puerta, gritó. Ronaldo, llama urgentemente al equipo de reanimación. Sé rápido, por favor. No puedes dudar ni un segundo. El enfermero miró un momento dentro de la sala de autopsias y vio que la patóloga estaba tratando de reanimar al fallecido. Al darse cuenta de que Ronaldo todavía estaba de pie en la puerta, Rosaura repitió su petición. Es cierto que ya se lo dijo mucho más duramente, para que el futuro enfermero le diera prisa. En algún momento, Rosaura incluso pensó que simplemente estaba viendo algún tipo de sueño o alucinación. Que ahora se interrumpiría tan pronto como abriera los ojos. Pero por mucho que la mujer intentó despertarse, nada funcionó. Pronto irrumpió en la sala de autopsias un equipo de reanimación, cuyos empleados colocaron inmediatamente al hombre en una camilla y lo llevaron hasta la salida. Mientras nadie prácticamente prestaba atención a la propia Rosaura, que estaba de pie, incapaz de moverse, como si estuviera completamente en un estado de shock, como si estuviera en otra dimensión. Ella se despertó solo cuando Jairo Suárez se acercó a ella y la miró a los ojos entrecerrando los suyos. Escucha, Peralta, ¿no eres una hechicera? ¿No había brujas en tu familia antes? ¿Cómo, por favor, dime, cómo lograste reanimarlo? Si el hombre estaba más muerto que muerto. La patóloga meneó la cabeza. Sí. Casi comienzo la autopsia, ¿sabe? Yo ya había levantado el cuchillo sobre él cuando vi algo extraño en su mano, una inscripción hecha como con un bolígrafo o un marcador. Jairo Suárez alzó una ceja, sorprendido. ¿Qué inscripción? ¿Y quién la hizo? Rosaura pensó. No lo sé, pero me parece que, muy probablemente, la propia víctima lo hizo antes de perder el conocimiento. ¿Y qué estaba escrito allí? El jefe no se rindió. Rosaura lo miró a los ojos con sentimiento de culpa y luego dijo. Allí estaba escrita una sola palabra, serpiente. Los ojos de Jairo Suárez se abrieron con sorpresa. Serpiente. Signo de cierre de interrogación. ¿Pero qué tiene que ver una serpiente con esto? ¿Tenía él algo que ver con las serpientes? O tal vez este hombre rico tenía a alguien más en mente. Bueno, como su esposa o su suegra. Sabes, algunos hombres las llaman así. Aunque yo amo a mi suegra. Rosaura tosió avergonzada al darse cuenta de que en realidad no estaba muy interesada en escuchar sobre las peculiaridades de las relaciones familiares de su jefe. No lo sé, doctor. Suárez, ¿por qué escribió esta palabra? Quizás ya estaba empezando a alucinar o algo así. Y en general me parece que el infarto fue provocado por algo que no tiene nada que ver con la salud de este paciente. Usted mismo vio que está en excelente forma. ¿Qué tipo de problemas cardíacos podría tener a los 32 años? Jairo Suárez se rascó pensativamente la nuca. Bueno, ya sabes, Peralta, no nos corresponde a nosotros juzgar esto. Es mejor dejar que los reanimadores trabajen en eso con la policía. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Es más, pasa que, en una hora y media vendrán los periodistas del canal de televisión local. Entonces tú, darás una breve entrevista, ¿de acuerdo? Pero sin exagerar, cuenta todo tal como es. Di algo como que yo te dije, tómate tu tiempo y haz la autopsia con responsabilidad. ¿Entiendes? Rosaura asintió con la cabeza. Por supuesto, sabía leer entre líneas e inmediatamente adivinó lo que quería decir su jefe. Decidido a salvar su propia reputación, el hombre quería presentarse de manera favorable ante las autoridades superiores, quienes podrían nombrarlo para un puesto más alto. Haré todo como usted mande, Jairo Suárez. Ni lo dud, se apresuró a asegurarle Rosaura. El jefe sonrió satisfecho, regocijándose en su corazón de tener una empleada tan comprensiva en las filas de su personal. Ya a la salida, el hombre añadió. Y también, Peralta. Allí, junto contigo, concederá una entrevista el jefe del departamento de cirugía. Bueno, es decir, tu ex marido. ¿Tú y él parecen tener el mismo apellido? Te cuento, es que el médico jefe de la clínica decidió hacer publicidad con esto. Contar la historia sobre una dinastía médica trabajadora, marido y mujer. Bueno, ¿entiendes lo que quiero decir? Rosaura apalideció. Sí, lo entiendo. Pero ¿qué tiene que ver mi marido en esto? Llevamos mucho tiempo divorciados y simplemente no tuve tiempo de cambiar mi apellido. Sin embargo, ¿qué tiene que ver el apellido con eso? Es Peralta y ya está. Jairo Suárez meneó la cabeza con disgusto. Bueno, depende de ti decidir qué es qué. No quiero involucrarme en tus asuntos familiares. Entonces no me metas en eso, si fueras tan amable. Todavía tienes que dar una entrevista. Todo lo que se necesita es que tu esposo se lleve todo el crédito. Y, ya sabes, nos vendría bien un técnico en la morgue. Algún tipo de reconstrucción. Y así, la gente verá la entrevista y entenderá que necesitamos ayuda. ¿Por qué piensan que sólo por ser el reino de los muertos ya no necesitamos nada? Sí, no es así. Rosaura, que seguía sorprendida por la mezquindad de su jefe, asintió con la cabeza y se dio cuenta de que era poco probable que pudiera zafarse de dar la desagradable entrevista. Como la situación de la autopsia se había resuelto por sí sola, decidió salir a tomar aire fresco. Hacía buen tiempo primaveral y el anciano conserje Esteban Montano, empuñando hábilmente una escoba, barría el asfalto, tratando de lograr una limpieza perfecta. Al ver a Rosaura, hizo un gesto de bienvenida con la mano. Hola, Rosaura. ¿Cómo estás? ¿Escuché que resucitaste a un hombre hoy? ¿Te consideran la heroína del día sabias? Rosaura sonrió. Me va a hacer sonrojarme. Yo no hice nada de eso. Ahora, si no fuera por la extraña palabra que estaba escrita en la mano del difunto, nunca habría adivinado que estaba vivo. Esteban Montano miró a la patóloga con evidente respeto. En verdad, el conserje recordaba a Rosaura de cuando ella trabajaba en el departamento de cirugía. Al recordar ese incidente, don Esteban no pudo contener las lágrimas. En particular, sobre la vez en la que el rico marido de Rosaura hizo todo lo posible para que la despidieran. Por una acusación falsa, por supuesto, presuntamente relacionada con negligencia dentro de los muros de una institución médica. A su vez, Rosaura sabía muy bien que todo esto se debía al deseo de su marido de divorciarse rápidamente y alejar a su esposa de su vista. El mismo Cristian Peralta siempre soñó con hacer una buena carrera y, como mínimo, convertirse en el médico jefe de una clínica. Y si tenía suerte, puede que incluso encuentre un puesto en el Ministerio de Sanidad. Rosaura, por el contrario, claramente no encajaba en sus planes, ni tampoco su hija Alma, de 7 años. Sin embargo, la niña no era propia de Cristian, ya que su padre biológico murió en un terrible accidente, sin saber que iba a convertirse en papá en un futuro próximo. Rosaura estaba muy molesta por la partida de Santiago, a quien conocía desde la secundaria. Ella también conocía a Cristian. Después de todo, este chico, junto con Santiago, la cortejaron ambos mientras estudiaba en la universidad. Pero al final la suerte estuvo completamente del lado de Santiago. Pero un terrible accidente automovilístico cambió significativamente el equilibrio de poder y, de la manera más incomprensible, fue lo que acercó Rosaura a Cristian. Vale la pena decir que, durante casi todo el período de embarazo, Rosaura asistía a sus clases y conferencias y trató de no perder el contacto con la universidad. Además, para sorpresa de muchos, la joven rechazó tomarse un año sabático para poder continuar sus estudios luego. Cristian, por decirlo suavemente, se mostró escéptico al respecto. En el fondo, todavía esperaba que después de la muerte de Santiago, Rosaura probablemente interrumpiría el embarazo para no criar al niño sola. Pero, para su gran decepción, Rosaura no hizo esto y decidió dar a luz. Pasara lo que pasara. Debido a la pelvis estrecha de Rosaura, los médicos le advirtieron inmediatamente que, muy probablemente, sería difícil prescindir de una cesárea. Naturalmente, Rosaura no tenía miedo de esto, ya que esperaba con ansias el nacimiento de su hija, a quien llamó Alma. En memoria de su abuela, que trabajó como enfermera en el centro de salud del pueblo. Desafortunadamente, a Cristian no le agradó Alma desde los primeros días y no participó en su crianza. Literalmente en nada en absoluto. En algún momento, Rosaura incluso pensó que su nuevo novio veía en la niña los rasgos de su antiguo rival, cuya vida se truncó muy, muy temprano. Rosaura no le guardaba rencor a Cristian, porque entendía lo difícil que era amar a un hijastro. Por otro lado, la pequeña Alma siempre llamaba papá a Cristian y le tiraba de las manos para que jugara con ella o le contara un cuento de hadas. Pero Cristian se limitaba a fruncir los labios con ofensa y se volvía hacia la ventana. O se iba a otra habitación, alegando que estaba ocupado con el trabajo. Inmediatamente después de la baja por maternidad, Rosaura regresó a su departamento de cirugía, donde su actual marido había logrado un éxito notable. Dio la casualidad de que, al tener una relación amistosa con el jefe del departamento, Cristian esperó a que asumiera el puesto de médico jefe de la clínica y así tomó su puesto. De hecho, esto no tenía nada de especial, ya que muchos hacían lo mismo. Y sucedió que, sin querer, Rosaura empezó a trabajar bajo la supervisión de su marido. Si para algunos esto parecía un regalo del destino, para la propia Rosaura era difícil imaginarse un castigo peor que éste. En público, Cristian regañaba constantemente a su esposa por cada pequeña cosa, privándola de la oportunidad de participar en operaciones más o menos serias. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no me dejas perfeccionar mis habilidades? ¿Qué clase de cirujano seré si solo hago el papeleo? Dijo Rosaura. Cristian se limitó a negar con la cabeza. Bueno, sabes, mientras estabas de baja por maternidad, aquí han cambiado muchas cosas. Ahora, la exigencia para con los médicos es otra y un cirujano no debe cometer errores. Y tú aún necesitas mejorar sus habilidades y, en general, tus cualificaciones despiertan mis más sinceras sospechas. Rosaura palideció. ¿Qué sospechas? ¿De qué estás hablando? Tú y yo estudiamos en el mismo curso. Me gradué de la universidad con honores. Y si lo olvidaste, fui yo quien te ayudo a aprobar tus exámenes finales. Y, con las prácticas, también te ayudé. Las mejillas de Cristian se sonrojaron de indignación. ¿Dices que me ayudaste a graduarme de la universidad? Sí, por supuesto. Si le cuentas esto a alguien en voz alta, te juro que te mataré. Así habrá un orden perfecto en mi departamento, ¿entiendes? Y el hecho de que conozcas bien la teoría no significa nada en absoluto. Lo principal es cómo demuestras tu valor en la práctica. Rosaura se mordió el labio de rabia y fue a otra habitación para alimentar a Alma. La niña estaba acostumbrada casi desde que nació a que sus padres se pelearan todo el tiempo. La mayoría de las veces, el iniciador de las desagradables discusiones era el padre, que se quedaba hasta tarde en el trabajo o, por el contrario, abandonaba el departamento sin esperar que terminara la jornada laboral para mirar televisión en casa en un ambiente acogedor y agradable. Por supuesto, todo lo que Cristian dijo sobre Rosaura fue una vil mentira, ya que las habilidades de su esposa en cirugía eran simplemente impecables. El personal médico subalterno también lo sabía, pero tenían miedo de decirlo en voz alta, sabiendo muy bien que perderían sus trabajos en poco tiempo. Desafortunadamente, fue en ese momento decisivo cuando el barco familiar del matrimonio Peralta tuvo una fractura tal que ya no fue posible repararla ni siquiera con todas las ganas del mundo. No, Rosaura, por supuesto, intentó corregir la situación y recuperar la armonía a su familia. Pero Cristian no quería esto y, como era de esperar, centró su atención en otra mujer que llegó a su departamento con un nuevo grupo de enfermeras. Margarita vio de inmediato el beneficio personal de convertirse en la amante del jefe del departamento. Cristian no la hizo esperar. Pronto, Margarita recibió el puesto de jefa de enfermeras y, con él, un aumento de salario, lo que la distinguió notablemente de las demás. Por supuesto, los empleados entendieron lo que estaba pasando, pero tenían miedo de señalarle esta injusticia a Cristian Peralta. Como suele ocurrir, Rosaura fue una de las últimas en enterarse de las infidelidades de su marido. Un día, queriendo comprobar qué hacía exactamente en el turno de noche, Rosaura tomó un taxi y llegó al departamento. Al acercarse a la oficina de su marido, escuchó una música suave y agradable proveniente de detrás de la puerta entreabierta. Además de eso, Rosaura distinguió dos voces, una masculina y otra femenina. Abrazándose agradablemente, charlaban sobre esas cosas de las que los amantes suelen hablar cuando se encuentran en un estado de intimidad física. Al abrir la puerta de par en par, Rosaura vio lo que, en realidad, esperaba ver. Su infiel marido, Cristian, disfrutaba en los brazos de una encantadora enfermera, que lo rodeaba como una serpiente que atrapa a un conejo. Escucha, Rosaura, esto no es en absoluto lo que piensas. Ahora te lo explicaré todo, comenzó Cristian, tratando de darle a su voz la seriedad necesaria. Rosaura se rió. Sí. ¿Qué se puede explicar aquí? Mírate. ¿Qué va a pasar si tus subordinados te ven así? Oh, pero, ¿qué tal si entran pacientes? Cristian se rió entre dientes con desdén. ¿Qué me van a hacer los pacientes? Sí. Aquí están todos completamente postrados en cama, por lo que definitivamente nadie entrará a mi oficina. Y los empleados saben que claramente no vale la pena molestarme sin ningún motivo. De lo contrario, recibirán rápidamente una reprimenda y un par de turnos de noche extra además. Al darse cuenta de que no podría hablar con franqueza con su marido, Rosaura cerró la puerta de golpe y, con lágrimas en los ojos, salió del departamento de cirugía. En ese momento, ella aún no sabía que nunca más cruzaría la puerta del hospital como cirujana asistente. El caso es que esa misma noche Cristian se sentó a redactar un memorando dirigido al médico jefe de la clínica. En él señalaba detalladamente, con colores vivos, todas las deficiencias que supuestamente cometía Rosaura en su lugar de trabajo. Naturalmente, todo esto era una mentira descarada y, con la verificación adecuada, se habría derrumbado como un castillo de naipes. Pero nadie se molestó en comprobar el memorando del jefe del departamento, y Rosaura enfrentó un despido extremadamente doloroso con una fuerte recomendación de no volver a realizar una sola cirugía nunca más. Sucedió que las conexiones de Cristian en el mundo médico resultaron ser tan amplias que Rosaura se enfrentó a una elección difícil. O debía despedirse de la medicina para siempre o tomar un camino ligeramente diferente, lo que la llevó a terminar en la morgue local. Rosaura se enteró por casualidad de que allí necesitaban un patólogo gracias a uno de sus antiguos compañeros de clase. Que en aquel tiempo había estudiado medicina forense y ahora se dirigía a un ascenso a la oficina regional. Al ver a Rosaura llorar, Pablo le dijo. Escucha, Rosaura, no llores. ¿Qué te pasa? Sí. ¿No te funcionó trabajar ahí? Ven con nosotros. Recuerdo que no había nadie mejor que tú en la universidad. Y el trabajo es tranquilo. Los clientes, ya sabes, no se quejan. Eh, me habría quedado por ti, pero el ascenso, ya lo entiendes. Así que ocuparás mi lugar. Ellos te observarán, al principio, claro. Y le hablaré bien de ti al jefe. Bueno, para que no te ponga tanta presión y te ponga al día sin problemas. Créeme, te gustará. Nuestro equipo, aunque pequeño, está bastante bien coordinado y nos apoyamos unos a otros, es sólido como una montaña. Rosaura lo pensó. En general, consideraba que trabajar en la morgue era una degradación de estatus. De todos modos, antes ella solía salvar a los enfermos, pero ahora iba a entrar en contacto con aquellos que ya no podían ser salvados. Con ninguno de los métodos que ella sabía. Sin embargo, después de pensar un poco, desistió de todo y aceptó. Rosaura también hizo esto porque en ese mismo momento necesitaba desesperadamente el dinero. Un doloroso divorcio con Cristian la llevó a tener que buscar una vivienda por sí misma. Es más, si ella viviera sola, un apartamento de un solo cuarto en una zona residencial, el salario sería más que suficiente para ella. Pero como Rosaura estaba criando a una hija pequeña, tenía que elegir una opción con comodidades y buena infraestructura cerca. Al principio, a Rosaura le pareció muy difícil trabajar en la morgue de la ciudad. También evitó las miradas de sus antiguos compañeros, quienes la miraron con condena. Después de todo, de hecho, todos aceptaban a Cristian. Creían sus acusaciones de que ella era una perogrullada. Creían que Rosaura era realmente la culpable de todos los incidentes ocurridos en el departamento de cirugía. De hecho, a la pobre cirujana le echaron los muertos de todos los problemas. La primera persona de la que Rosaura se hizo amiga fue el conserje Esteban Montano, que no creía en los cargos formulados contra la mujer y siempre supo que era una auténtica profesional en su campo. Y ahora, escuchando su confusa historia sobre un hombre que resucitó en la morgue de la manera más sorprendente, don Esteban sacudió la cabeza con respeto, sabiendo que tales milagros sólo ocurren en la práctica de verdaderos genios en su campo. Lo único que perseguía al conserje era la inscripción en la mano del empresario resucitado. Serpiente, es extraño, es de alguna manera. ¿Qué habrá querido decir con esta palabra? dijo el hombre pensativamente. Rosaura miró al conserje con expresión culpable. Oh, si tan sólo lo supiera, don Esteban, justo cuando llegué por la mañana. Inmediatamente comencé a prepararme para una autopsia urgente. El jefe insistió. Dijo que el cliente era rico. Los familiares estaban preocupados. Qué bueno que me di cuenta de esa inscripción. Dudé un poco. Pero de lo contrario, el asunto ya se encaminaba hacia una autopsia. En ese momento, el conserje pareció tener una epifanía. Escucha, Rosaura. ¿Y si tal vez realmente se refería a una serpiente? Bueno, una real, ¿sabes? Del tipo que muerde a la gente, venenosas, claro. Rosaura miró al anciano con ironía. Pues no creo mucho. Pues, ¿de dónde van a salir serpientes en nuestra ciudad? ¿Especialmente en esta época del año? Después de todo, la primavera está a la vuelta de la esquina. Además, aquí no estamos en África donde pueden arrastrarse a donde quieren. El conserje agitó la mano con frustración. Sí, en eso claramente estás en lo correcto hija. Claro, no lo pensé. Sólo era un decir. En nuestro país las serpientes sólo se encuentran en las zonas boscosas. En la ciudad. Tienen miedo del ruido de los coches y todo eso. Entonces, cuando escribió la palabra serpiente, claramente quería decir otra cosa. Después de hablar un poco más con el anciano conserje, Rosaura regresó a la morgue, donde decidió llamar a su hija Alma, que la esperaba sola en casa. No completamente sola, por supuesto, sino bajo la supervisión de la vecina Claudia Cárdenas, quien, por la bondad de su corazón, venía a menudo a ver cómo estaba la inquieta niña. Para sorpresa de Rosaura, por alguna razón celestial, Alma no respondió a la llamada. Además, Claudia Cárdenas tampoco quiso contestar el teléfono, lo que sembró una sombra de duda en el alma de Rosaura. Anteriormente, la anciana siempre contestaba el teléfono. Pero ahora, por alguna razón, ignoró la llamada entrante. Aún sin entender lo que estaba pasando, Rosaura intentó llamar al hijo de Claudia, quien, según sus cálculos, debía haber regresado ya de la fábrica y descansar después de un turno difícil. Cuando finalmente logró comunicarse con Nelson, le esperaban noticias muy desagradables. Hola, hola Rosaura. Lo siento, tenemos una verdadera emergencia aquí. Mi madre sufrió un derrame cerebral, justo enfrente de Alma. ¿Me entiendes? Mamá, tan pronto como entró, inmediatamente cayó en el pasillo. O sea, cuando vino a visitar a Alma. La niña se asustó al principio, se escondió en un rincón y señalaba con el dedo. Y luego vino corriendo hacia mí y me despertó. Bueno, nos tocó que pedir ayuda. Rosaura palideció. ¿Qué pasa con doña Claudia? Ella está viva, ¿verdad? Nelson vaciló un poco y luego dijo. Está viva, Rosaura. Los médicos hicieron todo lo posible. Pero ahora mi mamá tiene que recuperarse del derrame cerebral. Bueno, y pasar un tiempo en el departamento. Ya entiendes, inyecciones, pastillas y todo lo demás. Nelson, ¿puedes llevarte a Claudia contigo por ahora? Punto. Bueno, para que no tenga miedo al quedarse sola en casa. Por favor y después del trabajo, iré directamente a tu casa a recogerla, preguntó Rosaura con una súplica en su voz. Claro, no hay necesidad ni de que me lo pidas. Sí, yo mismo ya estaba pensando en esto. El humor de Rosaura se deterioró por completo. Y si al principio todavía estaba inspirada por el hecho de que había salvado a un hombre que había regresado del reino de los muertos y ahora estaba muy preocupada por su hija, que había sido testigo de acontecimientos muy desagradables. Manuel la sacó de su estado de ansiedad y le hizo un gesto con la mano. Rosaura, ya están aquí. Ha llegado el equipo de filmación. Bueno, sal, por favor a dar la entrevista. Lo que Jairo Suárez te pidió. Está bien, Manuel, saldré ahora, dijo Rosaura, y pensó, mordiéndose el labio dolorosamente. Eso es lo único que me faltaba ahora. ¿Para qué necesito estas entrevistas? Él mismo la debería dar y agradecerme. También a mí. No puede ni decir dos palabras, pero me tiende una trampa a mí. Por supuesto, Rosaura sabía perfectamente que su jefe le tenía mucho miedo a la lente de la cámara. Rosaura nunca tuvo miedo de conceder entrevistas, ya que desde su época universitaria había participado en todo tipo de eventos, que a menudo terminaban en una conversación con periodistas de una empresa de televisión local. Para gran disgusto de Rosaura, casi de inmediato vio entre los periodistas a su ex marido Christian, quien decidió utilizar el apellido Peralta para mejorar su calificación ante los ojos de los ciudadanos de la ciudad. Y aquí está mi esposa, aunque es mi ex. Pero todo lo que ella sabe, se lo enseñé personalmente. Sí, sí, ni siquiera lo duden. Trabajó bajo mi mando durante unos cinco años, nada menos, dijo Christian, sacando con aire de importante su voluminosa barriga. Rosaura de la rabia hizo una mueca como si le doliera una muela. El hecho es que, desde su último encuentro, el ex marido había ganado peso notablemente. Había engordado alrededor de una docena de kilos de más. Y por eso parecía un poco fofo e inflado, como una pompa de jabón. Al ver a la patóloga, los periodistas inmediatamente comenzaron a gritar emocionados y la rodearon por todos lados. Cuéntenos, por favor, cómo se dio cuenta de que este hombre estaba vivo. Después de todo, todo debería haber sido completamente diferente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera muerto en su mesa de operaciones? Parloteó una chica pelirroja con gafas oscuras. Al mismo tiempo, acercó tanto el micrófono que Rosaura se sintió cómoda con ella. Bueno, primero que nada, no tenemos una mesa de operaciones, sino una mesa de autopsias. Una operaciones, ya sabes, lo que hacen en cirugía. Bueno, donde yo trabajaba. En una morgue solo se establece la causa de la muerte y se realiza la autopsia. Así que hoy no pasó nada especial. Me di cuenta de que el pulso del hombre era palpable y llamé inmediatamente al equipo de reanimación. Eso es todo. No soy una hechicera y no sé cómo resucitar a los muertos. Por la cara de Cristian quedó claro que la respuesta de su ex esposa lo molestó mucho. En realidad, el jefe del departamento esperaba escuchar algo diferente. Algo que lo elevará a los ojos del público y tal vez incluso lo ayudara a ascender en su carrera. Rosaura contó todo de tal manera, como si la resurrección del hombre hubiera ocurrido completamente por accidente y ella no tuviera nada que ver con eso. Bueno, creo que Rosaura Peralta resta importancia a su papel en este asunto. Bien, les diré esto, no existen los ex cirujanos. Especialmente buenos cirujanos que, incluso en medicina forense, pueden mostrar su mejor lado. Y desde que Rosaura, por así decirlo, salió de nuestra institución, el mérito de sus mentores va a la par con sus acciones, insinuándose a sí mismo. Declaró públicamente Cristian. La periodista pelirroja inmediatamente se llevó el micrófono a los labios. Dígame, ¿por qué entonces su ex mujer fue despedida? Fue entonces cuando el jefe del departamento se dio cuenta de que había caído en una astuta trampa. Rosaura sonrió y pensó. Bueno, esposo, ¿terminaste de ensalzarte? Ahora, vas a dar cuentas de lo que me hiciste. Pero Cristian ya había conseguido recomponerse y enseguida dijo. Bueno, está mal decir que Rosaura fue despedida. El caso es que ella y yo tuvimos algunos desacuerdos, lo que llevó a nuestra separación. En el ámbito profesional, ella es tan fuerte como yo. ¿Sabe a qué me refiero? Rosaura era una cirujana inteligente y realizaba las operaciones de manera competente. Así que, si ella quiere volver a la cirugía, por mi parte estaré muy feliz. Rosaura sonrió y al mismo tiempo se sorprendió pensando que su marido claramente estaba sobreactuando, con la esperanza de engañar a los espectadores desprevenidos y a esta reportera pelirroja. Al responder aleatoriamente a las preguntas de los periodistas, Rosaura solo pensaba en cómo llegar rápidamente a casa, donde su hija Alma estaba pasando por algunos de los momentos más desagradables de su vida. Finalmente, el interés de los periodistas se fue desvaneciendo poco a poco, dando paso a la decepción de que en realidad no había ocurrido ningún milagro en la morgue de la ciudad. No se puede crear sensación con ese material. Finalmente, cuando todo terminó, Rosaura regresó al edificio de la morgue con alivio, sintiendo literalmente la mirada de odio de su ex marido en su espalda. ¡Qué tonta es! ¿Quién le sacó la lengua? Hubiera dicho que le dio al paciente una reanimación cardiopulmonar, que casi se tumbaba con sus huesos para resucitar a este pobre hombre. Pero presentó todo esto como si hubiera sido un accidente cualquiera. Eh, nunca podrá hacer una carrera así, pensó Christian, apretándose dolorosamente los pómulos. Naturalmente, Rosaura no supo nada de esto y entró en su oficina para calmarse un poco y ponerse en orden. Ya no quedaba nada para el final del turno y contaba los minutos que faltaban para el tan esperado encuentro con su hija. Para reducir significativamente el tiempo de viaje, Rosaura decidió llamar a un taxi, rechazando los servicios de transporte público. Aproximadamente media hora antes del final de su turno de trabajo, el enfermero en prácticas Ronaldo se acercó a ella y le preguntó en voz baja. Rosaura Peralta, por favor dígame qué pasó allí. Bueno, ¿durante la autopsia? ¿Cómo supiste que el paciente estaba vivo? Rosaura miró al joven con reproche. ¿Cómo adivinaste? Bueno, ¿qué puedo decirte? Probablemente noté algo extraño. ¿No escuchaste mi entrevista en la calle? Le conté todo a los periodistas. En general no ocurrió ningún milagro, solo noté que el paciente tenía una inscripción azul en la mano, realizada con un marcador o un bolígrafo. Allí estaba escrita una palabra, serpiente. Bueno, la toqué y sentí que la piel estaba caliente. Me quité el guante, tomé el pulso. Eso es todo. Simple observación y nada más. Ronaldo pensó. Sí, es algo extraño. ¿Y qué habrá querido decir con serpiente? ¿Quizás esto sea un apodo? No lo sé, Ronaldo. Y en realidad, no quiero saberlo. Dejemos que la policía o sus familiares se ocupen de esto ahora. Pero ya no me importa. Yo tengo mis propios problemas están más allá del techo. Y también tener que resolverlos de otras personas, no gracias. Ronaldo asintió comprensivamente y salió con cuidado de la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Finalmente, después de esperar el tiempo necesario, Rosaura se puso una ligera gabardina primaveral y tomó su bolso. Afortunadamente, el taxista al que llamó llegó puntual. Casi al minuto. Solo que cuando Rosaura bajaba las escaleras que la conducían fuera del edificio de la morgue de la ciudad, una joven de unos 20 años, con los ojos llenos de lágrimas, de repente corrió hacia ella. Dígame, por favor, ¿fue usted quien ayudó a Elmer Hernández a volver en sí mismo? Rosaura se detuvo y miró con interés a la extraña. Bueno, en realidad, no ayudé mucho. Solo noté que estaba vivo y llamé al equipo de reanimación. ¿Qué te pasa y quién es usted? La chica vaciló un poco y luego soltó en un suspiro. Mi nombre es Lucero Rojas. Trabajaba en la oficina de Elmer Hernández. Bueno, antes de que todo esto sucediera. Rosaura frunció el ceño y luego le indicó al taxista que esperara un poco. Bueno, ¿qué quiere de mí? Ya se lo he contado todo a los periodistas. Probablemente hoy se publicará un nuevo comunicado de prensa. Después de verlo, podrás entender qué es que... Lucero se sonrojó avergonzada. Sí, es que sabe cuál es el problema. Me parece que lo que le pasó a Elmer Hernández no sucedió por casualidad. Todo es por culpa de esta serpiente, ¿sabes? Ante la mención de las serpientes, Rosaura se sintió incómoda. Serpiente. ¿Pero qué tienen que ver las serpientes con esto? ¿Te refieres a serpientes vivas y reales? Lucero asintió con la cabeza. Absolutamente correcto. Esto es exactamente lo que estoy tratando de decirle. El hecho es que Elmer Hernández tenía un gran terrario en su oficina. Ya sabe, una caja de cristal tan grande en la que las serpientes pueden vivir, sin representar una amenaza para los demás. Rosaura asintió con la cabeza. Sí, sé lo que es un terrario. ¿Pero qué tiene esto que ver con el incidente que pasó con su jefe? Lucero frunció el ceño. Bueno, ¿cómo se lo puedo decir? Me parece que una de estas serpientes es un poco diferente, ¿sabe? Cuando estaba limpiando en la oficina del señor Hernández, a menudo observaba a estas criaturas. Créame, esas serpientes eran absolutamente seguras y no pertenecían a especies venenosas. Entonces, poco antes del incidente de Don Elmer Hernández, noté que había aparecido una nueva serpiente en el terrario, ¿sabe? Para nada como las demás. Y su coloración es más agresiva. Inmediatamente traté de buscar información al respecto en internet e inmediatamente me di cuenta de que esta serpiente era venenosa. Es decir, alguien colocó deliberadamente esta serpiente en el terrario, con la intención de dañar a Elmer Hernández. Rosaura levantó una ceja sorprendida. No entiendo nada de nada. Su jefe tenía serpientes en un terrario. Entonces, ¿de dónde salió la serpiente venenosa? Y, en fin, ¿quién necesitaba atentar contra la vida de su jefe? Lucero bajó los ojos con aire culpable. Lo más probable es que su esposa Margarita quisiera eso. Ella llegó a la oficina más de una vez y armó un escándalo con Elmer Hernández sobre que no tenía suficiente dinero. Y recientemente, mi jefe había recibido la herencia de su difunto padre, quien todo este tiempo vivió en el extranjero y prácticamente no hizo nada para ayudar a su hijo. Una pequeña arruga apareció en la frente de Rosaura, y en la conversación ella imperceptiblemente cambió a tú. ¿Entonces crees que la aparición de una serpiente en el terrario resultó ser completamente y para nada un accidente y que todo esto está relacionado con la herencia de tu jefe? Lucero asintió con la cabeza. Sí, eso es exactamente lo que pienso. Y, en general, sospecho que Margarita Pérez le fue infiel a su marido. Una vez, al regresar a casa del trabajo, la vi en compañía de un hombre muy desagradable. Rosaura sacudió la cabeza con disgusto. Sabes, querida, este es el caso, te guste o no, obviamente no debes juzgar a una persona a la primera impresión. Lucero vaciló un poco y luego dijo. Perdóname. Bueno por venir así y empezar a hablarle de la nada. Solo necesitaba urgentemente compartir mis pensamientos con alguien. Intenté contarle esto a la policía, pero nadie me escuchó. Verás, nadie cree que haya aparecido una nueva serpiente en el terrario, que pudo haber sido mortal para la gente alrededor. Rosaura suspiró con tristeza al darse cuenta de que el taxista estaba a punto de empezar a quejarse. Bueno, el terrario está cerrado, ¿no? Entonces la serpiente no puede lastimar a nadie, ¿verdad? Lucero miró a su interlocutora con una oración en los ojos. Sí, todo eso es cierto, pero el Mer Hernández no lo sabía. A veces incluso acaricia a estas serpientes con sus manos, sabiendo que no lo morderán. E incluso si lo muerden, no quedarán más que abrasiones en su piel. Pero esta era una serpiente completamente diferente, peligrosa, venenosa y muy agresiva. Quien hizo esto entendía claramente todo este tema. Rosaura salió de su estado de ansiedad gracias a la bocina del taxista, que se asomó por la ventanilla con expresión disgustada. Señora, bueno, ¿viene o no? ¿Qué se supone que debo hacer aquí? ¿Piensa que la voy a esperar media hora? En todo ese tiempo puedo completar dos pedidos. Y yo aquí perdiendo el tiempo y escuchando mujeres hablar sobre serpientes. Rosaura se sonrojó hasta la raíz del cabello. Está bien, está bien. Ahora le pagaré por el tiempo extra. Luego, volvió la mirada hacia su interlocutora. Mira, Lucero, probablemente me vaya ya. Lamento no poder darte más tiempo, pero realmente necesito correr a casa, el Mer Hernández está en la unidad de cuidados intensivos. Pero lo más probable es que no te dejen entrar a verlo. Así que mi consejo para ti es que te vayas a casa y no pienses en cosas malas. Las lágrimas asomaron a los ojos de Lucero. Está bien, por supuesto, lo entiendo todo. Solo que no tengo a dónde ir. Rosaura palideció. ¿Cómo es que no tienes dónde ir? Bueno, ¿vivías en algún lugar antes de esto? Lucero volvió a sollozar. Pero justo hoy Margarita Pérez me despidió del trabajo. Y cuando conté esto en casa, mi padrastro señaló con el dedo la puerta. El corazón de Rosaura se contrajo traicioneramente. Está bien, ven conmigo. Y luego descubriremos qué es que. Lo que pasa es que mi hija me espera en casa. No tengo tiempo ahorita para hablar qué más se le ocurrió a tu padrastro. La esperanza brilló en los ojos de Lucero. En verdad, ella misma no sabía por qué acudió en busca de ayuda a esta amable y dulce mujer que había resucitado a su jefe. A quien todos consideraban una heroína enviada por Dios. Ya sentada en el taxi, Rosaura se enteró por Lucero de que su padrastro Julio llevaba mucho tiempo haciéndole la vida imposible. Al principio tomaba solo una cuarta parte del salario de Lucero. Luego se quedaba con cerca de una tercera parte y recientemente, con cara de descontento, se apropiaba exactamente de la mitad. Y ahora, cuando Lucero perdió su trabajo, el hombre holgazán y borracho se dio cuenta de que ya no necesitaba a Lucero. Pero el apartamento te pertenece, o, mejor dicho, le pertenece no a ti, sino a tu difunta madre, ¿verdad? —preguntó Rosaura con cautela. Lucero asintió. —Sí, así es. Solo que mi padrastro se llevó los documentos del apartamento, para que yo no pueda saber la verdad. Y en general, nadie se preocupa por mí. Entonces trabajaba como limpiadora para el Mer Hernández. Hasta que surgieron los problemas. ¿Por qué te despidió esta Margarita? Pareces tranquila, silenciosa, eficiente. Bueno, por lo que entendí de la conversación, Rosaura volvió a preguntar. Lucero miró avergonzada al taxista, que claramente escuchaba su conversación. Amortiguando deliberadamente el sonido de la radio en funcionamiento. No lo sé, yo. Me parece que ella me guardaba rencor, porque el Mer Hernández me ayudaba constantemente en todo lo que podía. A veces me daba un bono, o un aguinaldo. Y esto a pesar de que solo llevaba trabajando seis meses, ¿entiende? Y, además, siempre me decía que buscara un departamento y me alejara de mi padrastro, que vive conmigo. Y yo lo seguía posponiendo. Tenía miedo. Y recién ahora me di cuenta de que tenía razón. —Sí, así pasa —suspiró Rosaura con tristeza, señalando al taxista la casa correcta. Después de pagarle al conductor, ella y Lucero se dirigieron hacia el edificio alto más cercano. En casa, Rosaura fue recibida por la alegre Alma, quien resultó que ya había aceptado lo que le pasó a la abuela Claudia y estaba tratando de olvidarlo como si fuera una pesadilla. Esta es probablemente la psique del niño, que se cura mucho más rápido que la de un adulto. —¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo te sientes? —preguntó Rosaura con atención. Alma sonrió y respondió de inmediato, mirando con recelo a la invitada que había traído su madre. —Sí, todo está bien, mami, pero estoy muy preocupada por doña Claudia. Tan pronto como vi que se había caído, las lágrimas inmediatamente comenzaron a brotar de mis ojos. Bueno, entonces corrí hacia el tío Nelson. Y él ya llamó a los médicos. —Eres una niña muy inteligente, mi pequeña heroína —respondió Rosaura con una sonrisa, y luego le presentó a Lucero a su hija. —Ella es Lucero, vivirá con nosotros un tiempo, ¿de acuerdo? Creo que estarás cómoda y tranquila con ella. ¿Está bien? Alma miró a su invitada con una sonrisa. —De acuerdo, mamá, no me importa. Y si además Lucero conoce los cuentos de hadas, definitivamente no nos aburriremos. Lucero sonrió. —Si me los puedo, mi reina, sabes cómo los aprendí. Mi abuela me contaba muchos cuentos de hadas cuando era niña. Los recuerdo todos. Y unos que nunca antes habrás escuchado. —¡Guau asombroso! —exclamó Almita. Rosaura negó con la cabeza y, con una sonrisa en los labios, fue a preparar la cena. En el camino, encendió la televisión de la cocina para que no fuera tan aburrido. Mientras Lucero jugaba al aire libre con Alma y montaba un juego de construcción, ella cortaba verduras para la ensalada y calentaba la comida que había sobrado de la cena de ayer. En ese momento, la televisión mostraba la entrevista que ella había concedido recientemente a periodistas de empresas de radio y televisión locales. Mirándose a sí misma desde fuera, Rosaura se sonrojó hasta la nariz. En verdad, ella siempre pensó que se veía un poco mejor que como salía en la pantalla. Por otro lado, Rosaura ha escuchado más de una vez que la gente rara vez te percibe como eres. Pero su ex marido Cristian, en ese momento estaba pensando en algo completamente diferente. El caso es que hacia como media hora Margarita llegó al hospital, ella era la esposa de un hombre de negocios que se había despertado milagrosamente en el edificio de la morgue de la ciudad. Al ver a una rubia espectacular en la puerta de su oficina, Cristian Ramírez inmediatamente intentó succionar su voluminosa panza. Pero luego, al darse cuenta de la inutilidad de sus intentos, recibió a la invitada tal como estaba. Sin embargo, Margarita Pérez no acudió a él en absoluto para tener una aventura a escondidas. En verdad, a la empresaria solo le preocupaba una cosa, el estado de su marido, quien en el sentido literal de la palabra había regresado del otro mundo. Al enterarse de la petición del huésped, Cristian Ramírez pensó. Bueno, ¿qué le puedo decir? De hecho, hoy pregunté por su salud. Parece estar mejorando. Sí, y una cosa más. Un detalle interesante. Los médicos encontraron rastros de veneno de serpiente en su sangre. No sé cómo llegó allí. ¿Tal vez se lo tomó por error? La verdad es que no tengo idea de cómo pudo pasar esto. Margarita sonrió. Bueno, ¿qué se puede esperar cuando mi esposo montó un verdadero serpentario en su oficina? ¿Se imagina usted? Sí, sí. Tiene una caja de vidrio en la que viven estos reptiles. Bueno, la gente normal tiene un loro o un pez, pero esto es lo que se le ocurrió a mi esposo desgraciadamente. Cristian levantó una ceja sorprendido. Sí, veo que su marido es extraño. Margarita sonrió. Sí, y bastante. Ahora ya ni siquiera sé qué será de él después de que despierte después de haber sido mordido por su serpiente. ¿Qué pasa si su mente se nubla o algo más? Y tiene un negocio. Además recientemente recibió una herencia. Y es, ya se imagina, una cantidad muy, muy impresionante con ocho ceros, y tal vez incluso nueve. Cristian se quedó sin aliento de emoción. Vaya cosa, así sin más, llegó un hombre muerto a nuestra morde. Pensé que era un hombre de negocios corriente, un emprendedor, y ahora resulta que es un millonario. Margarita se acercó. Bueno, corriente o inusual. Pero tengo este rico pinocho. En fin, doctor Cristian Ramírez, tengo una petición para usted. No sé por dónde empezar. Necesito su ayuda. O, mejor dicho, ni siquiera para mí, sino para mi marido el mer. Pues para que él, por así decirlo, permanezca más tiempo en el estado en el que se encuentra ahora. El jefe del departamento miró a la invitada con desconcierto. ¿En qué sentido? ¿Y qué significa en el mismo estado que ahora? Margarita sonrió significativamente y luego se acercó aún más. Bueno, de tal manera que permanezca en coma por un tiempo más. Verá, es que quiero ordenar sus cuentas bancarias. Sacar un poco del total para mí. Para que haya suficiente para pan y mantequilla. Y luego, cuando el Mersecure, quedará claro todo. Se desconoce aún si él, ¿podrá hacer negocios? O no. Por lo tanto, tengo la intención de transferirme todo a mí misma, basada en el hecho de que mi esposo se encuentra en estado de coma profundo. Cristian palideció e involuntariamente se desabrochó el botón superior de la camisa. Pero, ¿entiende que esto es un delito penal? Sabe, ¿podrían meterme en la cárcel por algo como esto? Margarita agitó las manos en señal de protesta. Vamos, ¿de qué está hablando? No y no. Sí, como lo escucha, no le pasará nada malo. No va a matarlo, ¿verdad? Bien, bueno, que permanezca en coma unos días más, o tal vez incluso unas semanas más. Creo que esto solo hará que todos se sientan mejor. Y él mismo solo mejorará su salud. No me corresponde a mí enseñarle. Supongo que usted tendrá algún tipo de droga. Bueno, una que pueda poner a el MER en el estado adecuado. Cristian meneó la cabeza con incertidumbre. A decir verdad, no quería involucrarse en el crimen. Y este delicado asunto olía claramente a crimen y a una sentencia penal muy real. Pero cuando Margarita escribió en un papel el importe de su remuneración, el jefe del departamento de cirugía se dio cuenta de que era poco probable que pudiera resistirse. Vaya, ni en diez años podría ganar tanto. ¿Y cuáles son las garantías de que realmente me pagarán la remuneración especificada? Margarita sonrió. Bueno, ¿qué garantías puede haber, doctor Cristian Peralta? Creo que todos estamos conectados y ahora estamos sentados en el mismo barco. Y, por lo tanto, si hace todo bien, yo, por mi parte, compartiré contigo la herencia de mi desafortunado esposo. Cristian literalmente se quedó sin aliento por la emoción. Le sudaron las palmas de las manos y su corazón latía como loco. Mentalmente, este hombre con barriga globosa ya se imaginaba una casa de campo de dos pisos, un costoso automóvil extranjero y una casa junto al mar. Donde pasaría cada nuevo verano de su nueva vida. Al salir del despacho del jefe del departamento de cirugía, Margarita ya sabía que no se había equivocado en su elección. Después de todo, antes de encontrar un hechor para un trabajo tan delicado, habló con personas conocedoras y todos le recomendaron a Cristian Peralta. Por lo tanto, Margarita entró a su oficina ya preparada y con un plan previamente desarrollado. Después de cerrar la puerta con llave luego de que la invitada se hubiera ido, Cristian pensó en ello. Por supuesto que entendió. Lo que tiene que hacer podría tener un efecto perjudicial en su futura carrera en su totalidad. Por otro lado, la cantidad que Margarita Pérez le prometió que le bastaría para mucho, mucho tiempo. El jefe del departamento de cirugía decidió llevar a cabo sus planes por la noche. Cuando no hubiera nadie en la unidad de cuidados intensivos excepto la enfermera de guardia y un par de enfermeras más. El director quiso explicar su interés por el estado del paciente de forma sencilla, ¿Puedo ver con mis propios ojos al hombre que salvó mi ex mujer? ¿El mismo sobre el que hoy concedí una entrevista a un canal de televisión local? En ese justo momento Rosaura, Lucero y Alma estaban cenando en la misma mesa. Al mismo tiempo, la invitada se comportaba de manera extremadamente inquieta y seguía mirando su reloj. Al principio, Rosaura sinceramente no entendía lo que estaba pasando. Pero cuando trató de preguntarle a Lucero sobre esto, ella simplemente bajó los ojos avergonzada. ¿Hay algo que no te gusta? ¿Quizás no te sientes bien? Lucero de repente se puso pálida como la tiza. No, sé cómo explicarte esto, pero siento una ansiedad inexplicable. Me parece que claramente algo le pasará a Elmer Hernández. O tal vez ya haya sucedido. Verás, yo también sentí algo parecido cuando a él le dio un infarto. El caso es que mi difunta abuela, ella, ¿cómo sería más correcto decirlo, era adivina? ¿Adivina? Rosaura se sorprendió. Sorprendida, a la pequeña Alma se le cayó incluso la cuchara de las manos. Lucero añadió avergonzada. Bueno, sí, como una adivina. Pero este regalo no se lo pasó a mi madre, sino que, aparentemente, me lo pasó a mí en su totalidad. Pero solo puedo sentir peligro hacia aquellas personas que me han hecho el bien. Y ahora estoy preocupada por Elmer Hernández. Mi corazón siente que claramente algo anda mal. Rosaura miró sorprendida a su invitada y luego dijo. Bueno, si tanto estás preocupada, entonces visitémoslo. También tengo algunas conexiones en la clínica. Creo que al menos podremos verlo desde fuera. Al mismo tiempo, te calmarás. Lucero miró a la patóloga con alegría. ¿De verdad piensas eso? Bueno, sí, ¿qué hay de malo en eso? Rosaura sonrió, y solo Alma frunció los labios con tristeza. Al fin y al cabo, ahora tendrá que esperar nuevamente su regreso durante una hora, o tal vez incluso dos. Es cierto que esta vez Rosaura no llamó a un taxi, ya que en su área era bastante caro. En cambio, ella y Lucero utilizaron el servicio de transporte público, ya que en ese momento el autobús solía ir casi medio vacío en la ruta. Imagínense la sorpresa de Rosaura cuando, al ingresar a la unidad de cuidados intensivos, vio en la sala al empresario Cristian, quien con una mirada misteriosa se inclinaba sobre el impasible Elmer Hernández. Cristian, ¿qué haces aquí? exclamó Rosaura y casi de inmediato vio una jeringa con una especie de líquido turbio en la mano de su marido. Sorprendido, Cristian se estremeció y se le cayó la jeringa de las manos, cuyo contenido se derramó parcialmente en el suelo. El jefe del departamento de cirugía de repente tembló de miedo y cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos. Dándose media vuelta hacia Lucero, Rosaura ordenó abruptamente. Vamos, llama a la policía inmediatamente. Rápido. Y llama a la enfermera a cargo. Escucha, Rosaura, te lo explicaré todo ahora. Solo vine a visitar a Elmer, y luego vi que a la enfermera se le olvidó inyectarle el medicamento, comenzó a excusarse Cristian. Pero Rosaura ya había entendido todo sin necesidad de palabras. A lo largo de los años que vivió con su marido, supo distinguir cuando decía la verdad y cuando decía mentiras e inmediatamente se dio cuenta de que ahora él le estaba mintiendo, ya que nunca antes le había mentido. Para disgusto de Cristian, no pudo protegerse, ya que llegó la policía e inmediatamente lo arrestó y lo llevó a la estación. Al darse cuenta de que estaba en peligro, no lo negó y casi de inmediato traicionó a su cliente Margarita Pérez, quien, a su vez, contó a los agentes los matices de la ingeniosa estafa que se le había ocurrido. Habiendo comprado en el mercado negro una serpiente venenosa, importada de algún país cálido, comenzó a esperar el momento adecuado para mandar a su marido al otro mundo para poder quedarse con su herencia. El cálculo de la estafadora era simple. Conociendo el amor de su marido por los reptiles, ella, en su ausencia, llevó a la oficina a un especialista en serpientes, quien liberó al reptil venenoso en el terrario que antes era seguro. La tragedia ocurrió cuando el mer Hernández decidió cambiar el agua del cubo de vidrio, donde una serpiente venenosa al acecho, en un ataque de ira, inmediatamente lo mordió en la muñeca. Perdiendo el conocimiento, logró escribir sólo una palabra serpiente en su mano, con la esperanza de que los médicos que llegaran entendieran que había sufrido una parálisis parcial y necesitaba un antídoto. Pero el empresario no tuvo en cuenta una cosa. Los médicos de la estación de ambulancias prácticamente no tenían experiencia en casos en los que serpientes venenosas atacan a una persona. Después de todo, las serpientes que vivían en su región eran poco venenosas y, por lo tanto, sus mordeduras rara vez provocaban la muerte. Afortunadamente, el fuerte cuerpo de el mer pudo vencer el veneno y lo ayudó a sobrevivir, provocando una resonancia en la sala de autopsias de la morgue de la ciudad. Para alegría de Lucero, su empleador recobró el sentido a la mañana siguiente. Cuando despertó, el empresario vio a su lado a una agradable mujer de unos treinta años, mirándolo con una dulce sonrisa en los labios. Disculpe, ¿probablemente nos hemos visto antes? Preguntó el empresario con atención. Rosaura sonrió en respuesta e inmediatamente agregó. Sí, es cierto, pero en otro mundo, donde siempre hace frío y lámparas halógenas brillan en el cielo. Sólo un poco más tarde el mer comprendió lo que Rosaura le estaba diciendo. Mirando a su salvadora con respeto, agradeció mentalmente a Dios por el hecho de que todo había sucedido de esta manera y no de otra. El mer Hernández tardó aproximadamente un mes en recuperarse por completo, tras lo cual volvió a trabajar. Al mismo tiempo, el empresario contrató a Lucero en una nueva posición. Ella pasó de ser limpiadora a ser aprendiz de gerente. Y con la fácil ayuda de Rosaura, Lucero conoció al interno Ronaldo, quien se enamoró de ella a primera vista. En algún momento, Rosaura incluso se sintió como una casamentera. Pero cuando el mer Hernández la invitó a una cita, se dio cuenta de que en la vida siempre hay lugar para el amor, la ternura y la pasión. Y, unos seis meses después, el mismo día, se celebraron dos bodas en su pequeño pueblo. En la primera, Lucero y Ronaldo eran los novios, y en la segunda, como probablemente todos ya habrán adivinado, Rosaura y el mer. Mirando felizmente a sus padres, la pequeña alma está segura de que ahora su madre siempre estará feliz y la amargura de las lágrimas nunca más aparecerá en su rostro. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.